Mayers, ¿desde cuándo queremos hacer unas preguntas para saber más sobre usted? ¿Podemos entrevistarlo? Con todo gusto, ahora sí hubo la oportunidad. Ok. ¿Qué lo motivó a realizar un video, un videoblog? Lo que pasa es que yo acostumbro a ver videos en YouTube, donde hay muchas personas que comparten sus colecciones, y pues siempre me ha gustado la parte de coleccionar figuras de acción, y yo dije, bueno, pues yo también quiero hacer un video de algo que a mí me gusta, y que conozcan mi afición. ¿Por qué elige al personaje para hacer sus videos? Buena pregunta. Eso ya me lo han preguntado en otras ocasiones, es difícil contestarte, pero me identifico con el personaje. Si te das cuenta, el personaje de Mayweather Mayers no refleja ninguna emoción. No significa que yo no tenga emociones, pero tenemos una conexión, digamos, con ese personaje. Ah, ok. Y hablando así personalmente, ¿cuál es su carrera y qué es lo que estudió? Ah, bueno, soy asesino en serie. Bueno, en realidad yo soy políglota, hablo cinco idiomas, y a eso me dedico. ¿Qué idiomas hablan? Inglés, francés, italiano, español, y un dialecto del italiano. Y bueno, ¿qué hacen sus ratos libres? Bueno, pues, como sabrás, en mis ratos libres estoy con mis figuras de acción, hago videos, platico en el Facebook con algunos amigos, por lo regular estoy en línea, perdiendo el tiempo, pero en realidad hablando con muchos buenos amigos. Y matando gente. Y matando gente. Bueno, ya no, ya me reformé, solo los golpeo. Ah, bueno. ¿Por qué su colección de figuras? ¿Por qué los coleccionó? Bueno, pues, tener una figura en tus manos hace que puedas estar feliz. Yo soy feliz con las figuras. Sin las figuras yo creo que no sería yo alguien normal. Dirán que no soy normal, pero hay miles y millones de personas que las coleccionan, porque te llenan, te hacen sentir bien, que hace que estés en un estado mental tranquilo. Y aparte, no me imagino no tener las figuras. ¿Qué estaría yo haciendo en este momento, no? O en otros momentos, estaría viendo películas, o perdiendo el tiempo peleándome con alguien más, o pensando estupideces. Entonces, con las figuras uno está tranquilo, no juego con ellas, pero disfruto tenerlas en mis manos y observarlas. ¿Desde qué edad empezó a coleccionar? Bueno, te diría yo que desde la infancia empecé a coleccionar, pero no es conciencia, a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que retomé lo de la coleccionada bien bien a partir de los 22 años. ¿Y tiene alguna figura favorita? Sí tengo figuras favoritas. Yo creo que el primer Transformer, el primero y segundo Transformer, y el primer muñeco de He-Man, ellos son los favoritos. Eso no tiene un costo monetario, sino un costo anímico. Emocional. Emocional. ¿Alrededor de cuántas figuras tiene? Hijo, mira que eso está un poco difícil contestar, porque no las he contado. Tengo muchas figuras que están amontonadas. Ahorita estoy haciendo una vitrina para poderlos poner todos bonitos y contarlos, pero son muchas. Muchos, muchos. Muchas. Bueno, ¿nos puede contar algo sobre sus tatuajes? ¿Saben mis tatuajes? Sí. Ah, en algunos videos. Salen con unos tatuajes, entonces, quisiéramos saber ¿cuántos tiene y qué significan? Ah, pues mira, son preguntas muy profundas, te voy a decir, y es un poco difícil contestarlo. Primero, si hay niños y jóvenes que están viendo esta entrevista, este diálogo que tenemos, no se tatúen, no me arrepiento, pero no lo hagan porque duele mucho. Yo lo hice porque a mí me gusta el metal. Si yo decía, un metalero sin tatuajes es scary, es puñal. Entonces, a fin de cuentas, un tatuaje representa un estado anímico por el cual estás pasando. Muchas de las veces es porque te identificas con algunas de las imágenes. Es muy complicado hablar de ello, pero los tatuajes también son parte de mí. Pero normalmente no los muestro. Solamente que ratos libres o en algún video, sí, porque me gustan, pero no lo recomiendo que lo hagan. También hay metaleros sin tatuajes y son bien machines. Bueno, la otra pregunta es, bueno, la recomendación que le da a usted a los chicos que se quieren tatuar, pero otra cosa que quiera decir sobre los tatuajes, no sé. ¿A ti te gustan los tatuajes? A mí sí me gustan los tatuajes. Nunca me he hecho uno porque mis papás no me dejan. Sí, no. Pero sí me gustan. Quiero uno. Sí, como padres, un padre no le va a decir a los hijos, no se lo va a permitir definitivamente porque a fin de cuentas es una lesión en tu piel. Es una lesión, yo lo pensé desde muchos años, no fue así como que estaba yo borrachote y me voy a poner tatuajes o desde la infancia me pegaba yo de esos de chiquito con agüita y me gustaba. Y era algo que ya lo... Y mira, nadie de mi familia tiene tatuajes, nadie, nadie. Solo que es algo que a mí me llenó. Yo les recomiendo que lo piensen muchísimo. Si lo vas a hacer, primero debes de ser mayor de edad, que tengas conciencia, ya que muchos son menores de edad y se van por modas. El tatuarse por moda o por haber, ¿qué dirán? O a lo mejor me voy a ver más atractivo o atractiva. No. Definitivamente hazlo por una gran convicción y que esa convicción al menos que dure unos años, cuando esté seguro entonces hazlo de otra manera. Yo diría que no lo haga. Ok. Y ahorita hablando de lo que usted dijo, ¿cuál fue la reacción de sus padres al ver su tatuaje? No, pues este... No les gustó. Me metí en muchos programas. Pasaron muchos años. Obviamente tus padres nunca lo van a aceptar. No, sí me metí en muchos problemas. Bueno, muchas gracias Michael Myers por esta entrevista que nos hizo. Muy interesante. No, pues gracias a ti y es un gusto poder platicar contigo y mis saludos a los que están viendo este video. A los niños, a los adolescentes que me están viendo, pues es un gusto. Les mando saludos a todos los que me están viendo porque ahí tenemos staff. Es padre tener staff. Director, productor, todo. Es muy padre. Todos aquellos que nos ven, saludos. Siguen coleccionando lo que a ustedes les guste. No se vayan por modas. Muchos saben por modas. No vayan por modas. Háganlo porque a ustedes les gusta. Muchos sabrosos. Gracias.